¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, soy el doctor Roberto Alfonso Suástegui Román del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, platicando aquí con ustedes acerca de la pandemia que hemos padecido todos los mexicanos. En esta semana va a ocurrir un evento muy importante para todos los mexicanos. Esto implica que tenemos que salir de nuestro domicilio y tenemos que juntarnos con nuestros vecinos para llevar a cabo las votaciones que se avecinan la próxima semana. Se ha invitado a todos los mexicanos a que participen en este tan importante evento para la democracia de nuestro país. Yo también los invito a que acudamos a las urnas a expresar nuestros sentimientos o nuestras preferencias para los partidos o para los políticos que en los próximos años nos van a gobernar. El sistema de salud de México va a implementar algunas medidas para tratar de evitar el contagio en este acto masivo de todos los mexicanos. Como ustedes saben, se ha invitado a que guardemos la distancia si es que vamos a hacer fila ante las urnas, que pasemos a votar solamente una persona y que solamente cuando haya necesidad, como las personas que no puedan sufragar en la boleta, lo hagan acompañados de otras gentes. Entonces, respetemos pues la sana distancia, utilicemos el cubrebocas, guardemos la distancia también cuando estemos en las urnas, entre urna y urna porque vamos a pasar a varias urnas. Y también, cuando ustedes exhiban su credencial de lector, la van a poner sobre la mesa y el que les va a checar su nombre no tiene por qué agarrarla para evitar la contaminación de esta persona. Ustedes la van a poner enfrente de él o se la van a enseñar a sus ojos sin que él la tenga que agarrar y lo va a checar en la lista nominal que tienen los funcionarios de casilla. Todo está hecho para que no haya contagio ni haya propagación de la pandemia que estamos viviendo. En las últimas semanas se ha venido observando una disminución paulatina tanto como el número de infectados como el número de fallecidos. Sin embargo, en dos días de la semana anterior presentaron un ligero aumento del número de fallecidos y de contagios. Ligero, pero a fin de cuentas aumento. Esto quiere decir que prácticamente ya llegamos al fondo de la pandemia y que a lo mejor tendremos algunos días de un rebote pero muy muy discreto. Depende de nosotros que no caigamos en un rebote mucho más fuerte. Actualmente, más de 21 millón de mexicanos ya se han vacunado. Se están abriendo las posibilidades para que nuestros compañeros entre 40 y 50 años se empiecen a vacunar. La invitación es también para que no desaprovechen esta oportunidad. Y ahora que se vienen las elecciones, quisiera que junto conmigo hagamos una reflexión de todo lo que hemos vivido en más de un año de pandemia. Reflexionen su voto, vean y voten por quien ustedes quieran, pero no se dejen engañar por algunos medios de comunicación o por algunos políticos que nos ofrecen cosas que no nos han cumplido a lo largo de todos estos años. Muchos de nuestras personas que han fallecido a lo largo de este año y medio han sido porque nuestro sistema de salud, ese mismo que nos heredaron hace más de dos años, estaba prácticamente destruido. Los gobiernos anteriores que tenían que dedicar dinero, tenían que dedicar dinero al sistema de salud por motivos que ellos conocen y que ustedes y yo nos imaginamos, no pudieron o no quisieron invertir en la salud de México. Luego entonces, viene una pandemia con todas las cuestiones que esto implica y encuentran a un país con un sistema de salud muy debilitado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces el número de contagios y el número de fallecidos aumentó de una manera importante. Muchas veces, muchas veces, no por la incapacidad de nuestros médicos, sino por la falta de recursos que en ese momento no contaban las instituciones de salud. En un principio, es triste decirlo, pero hace más de un año y medio, ni siquiera contaban la mayoría de los hospitales con cubrebocas que cuestan en realidad muy poco dinero. Porque nos agarraron desprevenidos, porque no teníamos la capacidad de solventar una pandemia como la que vivimos en aquel entonces y que estamos terminando probablemente en estos días. Más de 340 hospitales que se quedaron a medio construir y que se quedaron en el abandono, fueron tirados a la basura con toda la complicidad de las autoridades de salud de aquel entonces. Hospitales, hospitales como instituciones, donde se tuvieron que correr a los directores por incapacidad siendo benévolos con ellos, cuando se robaron millones y millones de pesos con la complicidad de nuestras autoridades de salud. Reflexionemos en el voto, veamos por quien vamos a votar, por quien ustedes quieran, pero no olvidemos la historia que hemos vivido. Recuerden que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y a nosotros, en cuestiones de salud, no nos ha ido nada bien en los últimos años. Tengo más de 35 años, conociendo de cerca el sistema de salud que hemos vivido, y les puedo decir, hoy por hoy, que apenas en los últimos años, estamos tratando de revertir lo de decenias de años que han venido lapidando el sistema de salud. Los invito, pues, a reflexionar antes de cruzar la casilla que ustedes tengan, para que no nos vuelva a pasar lo que estamos viviendo hoy. Buena suerte, y hasta luego. Buena suerte, y hasta luego.